Un despliegue terrestre y aéreo, antinarcóticos y contra delitos varios desplegó personal de carabineros PDI en conjunto con el Intendente y la Séptima Zona de la Policía Uniformada para desbaratar redes de microtráfico en el área suroriente de la comuna. Cualquier trabajo que se realice en prevención y en detener a estas personas que están cometiendo el delito de microtráfico siempre va a ser favorable. A partir de la coordinación previa que se efectuó con el Ministerio Público y las Policías se generó este procedimiento coordinado que inicialmente también implicó la división territorial de los sectores que se iban a intervenir y la Policía de Investigación en este caso participó con 70 efectivos aproximadamente, 20 vehículos. Forman parte de las tareas luego de denuncias de la comunidad alertando sobre ilícitos. Hasta el momento hay una cantidad importante de personas detenidas por delitos de microtráfico, se ha incautado droga, tanto cannabisativa como pasta base y dinero y otras especies asociadas al tráfico de drogas. Vamos a hacer bastante más que están en planificación en todas las provincias porque el presidente Piñera quiere que nos dediquemos a disminuir la delincuencia por la tranquilidad de las familias, por la tranquilidad de los hogares de toda la región. El resultado fue de 5 detenidos por parte de carabineros y 7 de la PDI por ley de drogas en el marco de operativos interinstitucionales contra delitos de connotación social.